Lo que me acaba de llegar de 91 de fútbol, aquí tenemos la nueva camiseta segunda de Boca Junior, la camiseta espectacular de Vasco de Ogama, la segunda camiseta de Atalanta y la de Tigres, la nueva de Tigres, brutal. Chavales, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas, ¿cómo conseguirla? Ya sabéis. Bueno amigos, tenéis 91 de fútbol, porque muchos me preguntáis, ¿dónde es que tienes tus camisetas chulas y espectaculares? Chavales, 91 de fútbol, aquí tenéis todas las camisetas de la nueva temporada, de la siguiente, ojo, ya están filtrando la del Real Madrid Nueva, la del Manchester United Nueva de Barcelona, etcétera, por si queréis obtenerla. Y chavales, 11% de descuento con la palabra promoción José. Al poner la palabra José, al terminar tu pedido, te regalarán un 8% de descuento chavales. Tirado por la ventana y tienes las mejores camisetas de todo tu equipo favorito, tanto de la Liga Argentina, Liga Mexicana, Liga Europea, todo. Selecciones, la nueva campeona del mundo de Argentina, etcétera, etcétera. Así que amigos, 91 de fútbol, tu tienda de camisetas favoritas, ¡corre! 8% de descuento con la palabra José. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestro amigo José PES4EVER comentando y cada lunes, chavales, traemos información de eFootball en 2023. Ya sabéis que los lunes vienen nuevos jugadores, nuevos eventos, etcétera. Sí, chavales, no sé si viste el vídeo el día de ayer, así que te lo recomiendo. Si quieres tener 300 monedas para eFootball, sí, sí, 300 monedas para eFootball por solo un euro. Ya sabéis que el PlayStation Plus está de oferta este mes por solo un euro. Es una oportunidad única. Bueno amigos, ¿qué han venido el día de hoy? Vamos a empezar por los eventos, ¿vale? Eventos, tenemos el evento de la European Club, ya sabéis, de la Champions, ¿vale? Contra la máquina, ¿vale? Así que podemos jugar partidos de equipos europeos de la UEFA Champions League, ya sabéis, la Champions Fitixia, ¿vale? En eFootball, o sea, vuelve la Champions a eFootball. Entre comillas, la Champions, hay que mucho más decir, no, tiene la licencia. ¿Me entendéis, no? Bueno, también seguimos teniendo la MX, Wolves Club contra la máquina. Tenemos National Team, Wolves, vale, vale. Y Legend de lo de Neymar, vale, que se multiplica por dos. Vale, eso en referente a eventos. La Champions vuelve en el día de hoy. Nos vamos a contrato. Y ojito que tenemos sorpresa, ¿vale? Me diréis, ¿qué sorpresa tenemos? Chavales, la caja del Ajax de Amsterdam, el equipo de Ajaxio, el equipo Ajax, el equipo de las 3X de San Andrés. Ya sabéis que muchos están rumoreando cuando salió esta noche esta información de que el Ajax, ya sabéis, es partner de eFootball, ¿vale? Y muchos estaban comentando que cómo Konami puede explotar una caja de un equipo que no es partner. Pues muy, 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 muy fácil de explicar por qué Konami tiene la Airy Device, ¿vale? Entonces al tener la Airy Device puede explotar todos los clubes de dicha liga. Pero no solo queda ahí, sino que también, que también al, amigos, al, cuando vienen los Selección Club del Manchester City, que viene ficticio, los Selección Club de equipos ficticios como los de la Premier, etc. Y no tiene por qué ser equipo partner, ¿vale? Pero, ya sabéis, cuando Konami meta todos los equipos offline, meta la Liga Master, etc., meterá el resto de estadios que faltan, entre ellos el de Amsterdam Arena, que lo teníamos en P21, P20, etc. Así que, chavales, seguramente el estadio del Ajax vuelva a la saga en eFootball 2024, junto, ojo, junto a otros estadios que faltan que tienen licencia. Lo que pasa es que no sé por qué Konami no mete todos los estadios, no sé si es por trabajo, porque no quiere hacerlo, porque si no nadie compraría los modos offline, no lo sé. Pero que sepáis, amigos, que el Ajax no tiene nada que ver que sea partner de eFootball para que Konami no pueda explotar por tener la licencia de la Airy Device, que al tener la licencia de la Airy Device puedes tener la licencia de todos los clubes, ¿vale? Incluso, incluso te diría que si Konami quisiera, podría tener más estadios de la Airy Device igual que estadios de la Liga Francesa. Pero lo que pasa es que muchos estadios, tanto de la Liga Francesa como de la Airy Device, son del ayuntamiento de la ciudad. Entonces, por eso, muchos no pueden venir porque tendrían que, las licencias, ya sabéis, tienen que negociarlas con los dueños de ellas. Bueno, chavales, pues esto es lo que ha venido el día de hoy. Lo más interesante, he dicho, que tienen pinta de que vuelva el Amsterdam Arena al estadio del Ajax. No sé si vendrá para los próximos DLC, yo ya diría cuando venga el offline directamente, cuando venga el eFootball 2024. Bueno, chavales, esto es lo que hay, ¿sabes? No hay más en el día de hoy. Seguimos teniendo los packs de entrenadores. Se rumoreaba que van a venir más packs de entrenadores entre los Ferguson al tener la licencia del Manchester United. Y también tenéis que aprovechar la campaña de 6.000, de 600 millones de descargas, porque la verdad, tienes que, aunque no juegues, meterte todos los días en el juego para conseguir monedas gratis. Chavales, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a recargar. Konami tiene que mejorar mucho, mucho, mucho para seguir trayendo más audiencia de las que ya se fueron a jugar a FIFA, ¿vale? Y nada, amigos, no me quiero enrollar más, porque tampoco hay mucho más, ¿sabes? Así que hoy, si nos sale todo bien, tendremos directo de Liga Master, de Lascoli. Ah, otra cosita. Si ves la retransmisión, ¿vale? Si has visto la retransmisión de... Incluso, si no has visto en directo, si no has visto la en directo, te vas a verla, ¿vale? Ya la he visto, lo ves que pone en verde, te vas a ver emisión y lo ves indiferido, ¿vale? Lo ves indiferido, la retransmisión de la Championship, ¿vale? La ves indiferido, yo no la vi en directo, ¿vale? La ves indiferido y vas a obtener tu punto. Así que es muy importante ver todas las emisiones de la Championship Pro, el campeonato de eSport de Konami, para optar a lo que son las monedas, ¿ves? Te pones a verlo un ratito aquí, te pones a verlo, pam, pam, a ver cómo ha sido, cómo ha sido, pam, 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 pam. Te pones a verlo y, vean, 500 para la bandeja, por solo abrir el directo. No tienes ni que verlo en directo, ¿vale? Ya tenemos 500 monedas más, vean, te vienes para acá, lo he dicho, y ganas. Lo único que tienes que darle es a verlo aquí en la esquinita esta, a ver emisión, y vas optando 500, 500, 500, y así consigues monedas rosas que en el futuro serán muy valiosas. Bueno, chavales, suscríbete al canal, reventa al like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.